Fue el 14 de octubre de 1929 cuando falleció el pequeño Alejandro Zaragoza con tan solo tres años de edad. Murió en una época en la que murieron cientos de menores entre dos y tres años a causa de la fiebre amarilla, pero Alejandro ha trascendido a través del tiempo. Sus restos yacen en el Panteón de Guadalupe, mejor conocido como Panteón Viejo en el municipio de Cajeme. Su lápida es una réplica exacta de una fotografía que le fue tomada en vida y el tamaño, según cuentan, es de la misma estatura que Alejandro tenía cuando falleció. Es conocido como el niño milagroso. Su tumba se encuentra llena de ofrendas y regalos que le han dado, como agradecimiento por los favores concedidos. Yo lo que sí les puedo decir que sí, me consta que hace milagros, porque a mí me ha hecho milagritos, pues es muy conocido. Yo antes no lo conocía, les digo, porque no sabía de él, pues hasta ahora que entré en noviembre ya me contaban que el niño, que los milagros, que esto, que el otro. Y yo no lo creía, pero ya ese día que me hizo ese milagro a mí, sí creía en él, la mera verdad, sí. Le tengo mucha fe, y entonces yo, mi consejo para la gente que no lo conozca o que ya lo conoce, que le quiera pedir algún milagro, que se lo pidan con mucha fe y que se lo digan con mucha devoción, porque yo pienso que sí, que sí, si los escucha el niño. Personas de otras ciudades e incluso estados vienen a visitar al niño milagroso en busca de un milagro. Para algunos, ver la tumba parece aterrador, pues pareciera que los ojos del monumento te miran en la posición en la que te encuentres. Todos los días viene gente, sí, y cuando decía el niño, en Navidad, viene gente y le traen muchos, muchos, muchos regalos. ¿Y qué dice la gente? Pues son gentes que yo creo que le tienen mucha fe al niño, por algo vienen a veces de lejos, vienen a visitarlo. Hace poco vino una señora y una muchacha, venían del fuerte de Sinaloa, y le trajeron costales de pelotas y carritos y toda la cosa, carritos buenos. Y le dije, no, no van a durar muchos esos carritos, están muy bonitos y son buenos. Pero yo se los traigo con todo mi corazón con toda la fe, me dijo, ya si la gente hace eso, ya es cosa de ellos. La tumba del niño milagroso luce llena de juguetes, sobre todo en vísperas del Día de Muertos y Día del Niño, e incluso le pusieron un tejabán para que según los creyentes no sufra calor. Algunos afirman que sienten compasión y tristeza por él, ya que de sus familiares nunca se supo nada. Lo cierto es que para quienes le tienen fe, Alejandro Zaragoza sigue haciendo milagros. Para Éxodo Radio, Columba Chávez.